Pero llegó el momento de ver la transformación que la bebecita y Serrat hicieron en Brenda. Aquí el cambio de look. Por fin llegó el gran día. Ojalá la bebecita y Serrat se pongan de acuerdo para que yo pueda quedar muy bien. Aquí con mi super skip pole. ¿Por qué no me contestabas? ¿Dónde estás? Siempre es lo mismo contigo. La brendita lo está esperando y te vale. O sea, te dije que tú tenías que estar acá. ¿Qué onda? Quítate esas cosas, esos palillos o qué tienes ahí en la cabeza. Te cuelgo. Ay, ya, ni siquiera sabes qué es el significado de ser naca. Ay, Dios mío, santo. Pero ni siquiera te esmeras, cabrón. Pero no te preocupes. Yo tengo el mejor estilista para que te deje mal. Y ya te pasaste, quítale, quítale. No, es el polvo para la televisión, amiga. ¡Oh, estamos en un éxito! ¡Guau! ¡Guau, lo logramos! Y así es como lograron este cambio de look. Aquí está Brenda, Mario y en dos, tres. ¡Guau! ¡Hermosa! ¡Brenda, ¿cómo estás? ¡Guau! ¿Cómo te sientes con este cambio? Muy bien. ¿Te gustó? Demasiado. ¿Sí? Sí. ¿Te sientes una Brenda diferente? Sí, muchísimo. Mario, ¿cómo la ves? Pues guapísima. ¿Lo dejaste con la boca abierta? Claro. ¡Danos las gracias, amigo! Muchas gracias. No, de nada. Le quité el pierno de la nariz porque tenía mojos. Muy buen trabajo a las dos. ¿Quién te ayudó más, Brenda? Las dos, las dos. ¿Sí? Sí. Aunque se estaban peleando ahí por ti, todo bebesita. Es que no me de ese bebé. La verdad es que me gustó. Descubrimos que está desarrollada de algunas partes y se las escondía. Y no sabíamos. Pero ustedes sacaron su mejor personalidad. De hecho, está aquí tu mami, Vanessa. Sí, mis hermanitos también. Ahí están. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo ves a tu hija? Hermosa. ¿Te gusta el cambio? Bastante, bastante bien. ¿Sí? ¿Estás emocionada? Sí, bastante. Gracias por apoyarlo y por estar aquí con nosotros, Annelisa. Ahora, con este nuevo cambio de Brenda, ¿considerarías que el aspecto físico es mayor que los sentimientos? Pues no, yo creo que cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Pero sí, sí se ve muy guapa. ¿Cómo? ¡Galo! Oye, Mario, ¿qué haces si de repente se le sube? O sea, porque ya está guapísima y entonces se vuelven como las otras amorosas que se sienten inalcanzables. ¿Qué harías? No, pues decirle que se calme un poquito. ¿Qué decís? A mí me gustaría saber si ustedes se irían de una cita, bueno, en una cita a un hospital a apoyar a las personas. Esa es buena cita, claro, es un acto de amor, ¿lo harían? Sí, claro que sí. Después de trabajar en el exterior, pensar en el interior. Sí, claro que sí. ¿Sí, Brenda? Sí. Sí, te gustaría. Sí, sí me gustaría. De hecho, ¿se quieren ir a otra cita? Sí. Sí. ¡No le piensa, Mario! Sí, Mario no le pensó ni dos segundos, por supuesto. Sí, sí, cita. Otra, otra. Sí, sí, cita. ¡Eh, sí, cita! Tú también quieres, ¿verdad, Brenda? Sí. Román. Me parece que, lo voy a decir con todo respeto, el cambio no es tan radical. Creo que lo que hicieron estas dos hermosas mujeres, ¿no? Serrat y Dani, creo que lo que hicieron fue resaltar tu belleza. Y creo que cuando uno resalta la belleza, lo que ganamos es mucha seguridad. Hoy tengo que inclusive hasta muy derechita. Y creo que eso habla mucho. Le pegaba en la espalda. Yo la soñé. Claro, y entonces creo que con esa seguridad vas a conquistar y derrumbar fronteras. Así es que ahora créete la Brenda, porque entonces de pronto al rato que se nos caiga el maquillaje vas a volver a encorvar la espalda. Así es que mejor consérvate en esta seguridad y en esta integridad que estás mostrando en este momento. Y disfruta esta cita, aunque Mario yo creo que no entra en sí todavía, no sabe de qué responder. Pero bueno, disfrútense ahora con esta nueva imagen. ¡Gracias! A mí me parece que de pronto las ayudadas extra que vienen de afuera hacia adentro funcionan. Pero como bien decía Román, el cambio real viene de adentro hacia afuera y eso es lo que emanamos y eso es lo que mostramos al mundo sin importar el maquillaje o sin importar la ropa, aunque sea parte de nuestra imagen y haya que ponerle atención, porque también es lo que le decimos al mundo de cómo nos sentimos. Pero es bien importante, Brenda, que todo este cambio que estás haciendo también sea de adentro hacia afuera, para que cuando, como bien decía Román, te quites el maquillaje, siga siendo la misma. ¡Gracias! Pues, bebecita, hiciste muy bien en quitarle este arete que usaba en la nariz. Yo quiero hablar de eso porque simbólicamente era algo que se utilizaba entre los esclavos y entre ciertas tribus con un objetivo ritual o simplemente para mostrar que eras perteneciente a algo o a alguien. Desde la lectura de rostros significa que estamos averiando nuestra zona de las emociones, desde la parte francesa y desde la parte china, afectando nuestro ingreso de dinero. Entonces, si no queremos hacer estas cosas, no nos dañemos ni nos pongamos cosas en la nariz que no sean propias de nuestro cuerpo. Gracias. Pues ahí están los consejos. Entonces, chicos, ¿tenemos otra cita? Sí. Muy bien. Exacto, se cambió el lugar. Pues vayan, vayan, disfrútenla, por favor. ¡Gracias!